Margarita está linda la mar Margarita está linda la mar Y el viento lleva esencia sutil de azar Yo siento en el alma una alondra cantar Tu acento Margarita te voy a contar un cuento La margarita está linda la margarita La margarita está linda la margarita Una tarde la princesa vio una estrella aparecer La princesa era traviesa y la quiso ir a coger Ella voló por un bello sabroso Mijas avech rever e in pearl, in brun e in flou Diegogo g deixako ghetzoon al chesach In ki txug xix In ki txug xox In ki kazah deik txuiz kane kerin Os marchua nena vela Baixo hace de sobramar Acortó a la blanca estrela que ofrecía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá. Mas lo malo es que ya iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta, los parques del señor se miraban todo de vuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo que te has hecho, te he buscado y no te hallé. ¿Qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama, no te he dicho que la azul no hay que tocar. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor se va a enojar! Y ella dice, no, buen texto. Yo me fui, no sé por qué. Por las horas, por el viento, si a la estrella y la corte. Y la estrella y la corte. Esa es dicho que San Urdina es de lo que te da, a ser de lo que haría, a ser de lo que haría, a ser de lo que haría, ya una a ser de lo que haría. Y así dice En mis campiñas una rosa le ofrecí. Son las flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Son las flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Y eso contaron un cuento.